Hola amigos, yo soy GamerDentista y en el video de hoy les traigo lo que son los nuevos juegos de PlayStation Plus para enero del 2021. Por fin Sony soltó la sopa y ya sabemos cuáles son. Primero que nada, encontraremos a Gritfall, que es el videojuego que encuentran ustedes al fondo. Es un juego de rol, acción, aventura, digamos, para aquellos que les gustó, por ejemplo, The Witcher 3. Bueno, pues este juego me parece que es meritorio de probarlo, tiene obviamente una estética un poquito diferente, un poquito más similar a Assassin's Creed, aunque la jugabilidad es más del estilo de The Witcher 3. Me parece que vale la pena darle una oportunidad, yo jamás había escuchado de este juego, me parece que muchos de ustedes aquí tampoco, pero las reseñas son muy buenas. Tiene un 90% de aceptación entre el público que lo ha probado, habrá que calarlo. El segundo juego es la versión de PlayStation 5 de Man Eater. Es también catalogado un juego de rol de acción en donde vas a ser un tiburón, pues sí, así como lo escuchan. Y obviamente pues vas a ir molestando algunas playas y algunos otros animalitos de la playa, del mar mejor dicho. Como pueden ver en las imágenes, luce bastante bien, creo que para a los que nos ha llamado la atención en algún momento lo que sería un juego como Goat, como esa especie de simulador de ser una cabra o algo así. Bueno, pues este juego es muy parecido, es aparentemente más profundo. Será cuestión de ver, tiene bastantes buenas gráficas, es de Play 5, yo hubiera esperado algo más, pero la generación va empezando, no podemos pedir mucho. Pero, en fin, y por último, y no por eso menos importante, Shadow of the Tomb Raider. Este juego que salió en septiembre del 2018, múltiplemente galardonado, es un juegazo de acción que cuenta con unas gráficasas, con unos grandes efectos. Me parece que es el platillo fuerte de este mes. Ya lo habían dado en algunos otros sistemas como el Game Pass, pero no había estado en plus. Como sabemos, este juego es catalogado el mejor juego de Tomb Raider, y yo ya lo he probado. Puedo decirles sin lugar a dudas que es ampliamente recomendable. Hay que darle una oportunidad a todos aquellos que sean escépticos de este tipo de juegos, solo porque los protagoniza una dama. Me parece que este juego les va a cambiar esa percepción. Es realmente un personaje de esos que vale mucho la pena ver su desenvolvimiento en la historia. Ver además, a nivel técnico, cómo llevaron este juego los chicos de Square Enix. Pero bueno, esto ha sido todo por el mes de hoy. Yo pienso que es bastante aceptable. Recuerden que todos estos juegos también se van a poder descargar por la retrocompatibilidad en su PlayStation 5. El único que es versión de PlayStation 5 como tal, en teoría, es Man Eater. Pero les aseguro que este juego también va a llevar el nivel gráfico bastante decente. Se va a ver muy bien a 4K y muy posiblemente 60 frames por segundo. Yo soy Gamer Dentista. Recuerden que tenemos mucho contenido gaming, PlayStation 5, PlayStation 4, tutoriales para todos estos también. Estamos empezando a subir gameplays en 4K para que vean cómo se ven los juegos. Yo soy Gamer Dentista. ¡Hasta luego!